Y en el Congreso siguen sin ponerse de acuerdo en una ley de movilidad jubilatoria, veremos qué pasa a partir de mañana lunes. Los gobiernos siempre le meten la mano en el bolsillo a los integrantes de la tercera edad, los jubilados son los olvidados de siempre. Y vamos a preguntar qué pasa con ellos en la justicia. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos la ANSES no paga los haberes que les corresponden a los jubilados y entonces, ¿qué hacen los jubilados? Tienen que hacer reclamos judiciales, que en muchas oportunidades tarda mucho tiempo, y el tiempo es justamente lo que los jubilados no tienen. Y yo voy a preguntarle a una persona que de esto sabe y mucho, si la justicia tiene en claro que los jubilados tienen los tiempos muy acotados. Se lo vamos a preguntar a una prestigiosa jueza que es la titular del juzgado número 7 de la Seguridad Social. Estamos en comunicación con la doctora Alicia Braguini, que gentilmente nos atiende. Doctora, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenos días Marcelo. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien y gracias por este contacto. No, gracias por atendernos doctora. Y cuéntenos, ¿cómo está hoy la justicia de la seguridad social? En algún momento estuvo muy abarrotada. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se comporta la ANSES que siempre sistemáticamente dilataba en el tiempo y apelaba a todas las medidas judiciales? Bueno, históricamente estuvo abarrotado este fuero, pero hay dos periodos muy notoriamente diferenciados. Uno es prepandemia y otro es pospandemia. Ajá. El pospandemia trajo como consecuencia la tramitación del expediente digital. Este expediente digital vino a traer muchísimo más dinamismo, muchísima más celeridad en la tramitación, pero si tenemos que tener en cuenta que son más o menos promedio en cada juzgado de capital 107.000 causas con una sábana corta, la verdad que el esfuerzo que se hace en toda la justicia federal de la seguridad social en capital y en el resto del país, me consta, todos los que tramitan las causas previsionales, la verdad que es un esfuerzo tremendo que ha venido a mejorarse muchísimo con la digitalización de las causas. ¿Qué hace la justicia por esto? Desde hace un tiempo a esta parte, yo le puedo asegurar que los juzgados, por lo menos los de capital, son básicamente juzgados de ejecución. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de los expedientes que tenemos en trámite son expedientes que están en la etapa de ejecución o de cumplimiento, como se quisieran llamar. Entonces, todo está en etapa de hacer operativa o hacer definitiva esa sentencia que consagró un derecho, y ahora estamos en la etapa de los números y del momento en que efectivamente esa persona tiene que cobrar lo que por derecho le corresponda. Entonces, los juzgados tienen toda esta problemática. Hace unos pocos días salió una nota, creo que en un diario de circulación masiva, respecto a que habían crecido los embargos contra la ANSES. Acá tenemos que hacer alguna aclaración. ANSES históricamente, y por una voluntad política, que esto hay que resaltar, en lo que no es de ahora, sino desde hace muchísimos años, hacia atrás, una vez que tiene una sentencia definitiva y se ordena pagar un determinado haber, o sea, se aprueba un determinado haber, ANSES no cumple con la adecuación de ese haber. Entonces, nos obliga a todos los juzgados a intimar bajo percibimiento de embargar las sumas retroactivas y de ordenar la adecuación del haber. Si no adecua el haber, todo el monto retroactivo, es decir, la parte gruesa de lo que se le reconoce, la parte actora termina cobrándole por un embargo y se le transfiere el dinero. Pero al no adecuarle el haber, eso significa que se siguen generando diferencias. Entonces, la parte no tiene más remedio que hacer ampliaciones de liquidaciones que nuevamente se cobrarán a través de embargos y nuevamente transferencias. Esa voluntad política histórica de ANSES ha sido muy difícil, pero muy difícil de torcer. Hemos probado miles de métodos, no vale la pena recordarlos, ahora hemos tratado de innovar permanentemente para lograr que ANSES se adecue el haber. La última que me ha tocado, por suerte, resolver ha sido situación de audiencias. En esa situación de audiencias, ¿a quién? Al director ejecutivo de ANSES, de quien se trate, que no está en ese momento al frente del organismo, bajo percibimiento de traerlo por la fuerza pública si no concurre, para dar las explicaciones del caso, tantas ampliaciones que es necesario establecer para que la parte siga cobrando y no termine nunca el juicio. En estos casos donde he fijado audiencias, terminan cumpliendo. Pero claro, si yo tengo en cuenta que el promedio de expedientes son 107.000 por cada juzgado, no se pueden fijar audiencias por todos los expedientes. Por lo tanto, seguimos intentando de varias maneras a ver cómo ANSES puede cumplir. Lo que sí le puedo decir en relación a este aumento de los embargos es que justamente en función de que todos los juzgados se han transformado en juzgados de ejecución, cada vez se resuelven más estas liquidaciones y cada vez aumentan más los embargos y más las transferencias. Y en mi caso en particular, si hay una cosa que realmente me preocupa y que así la abordo, es que esos embargos están fijados para que cuando se aprueba la liquidación, si a los 10 días ANSES no cumple, ante la manifestación de la parte que no cumplió, se embarga. Y una vez que tenemos verificado que en la cuenta del expediente está ese embargo, directamente la transferencia sale rapidísimo. Cosa que en este momento de tanta incertidumbre y de inflación y de pérdida del poder adquisitivo, cuanto antes tenga el dinero esa persona, eso es lo que más me preocupa y es lo que hago todos los días y lo que en realidad la mayoría de los juzgados hacen. Usted sabe, doctora, que hace no mucho tiempo, hablando aquí en el programa con una camarista de la Seguridad Social, nos decía que sería bueno federalizar los juicios de los jubilados para descomprimir el fuero de la Seguridad Social. ¿Usted coincide con esto? A ver, a ver si entiendo lo que quiso decir. Federalizar está federalizado, porque en realidad en todos los juzgados federales con competencia no penal, o sea, todos los que tramitan los civiles, los aspectos civiles, en todos los juzgados federales del resto del país no penales se tramitan causas contra el ANSES. Entonces, esto es así y hace tiempo la Corte, hace unos 10 años la Corte sacó un fallo pedraza junto con una acordada que hizo que todos los expedientes que originariamente venían de los juzgados federales del resto del país para que entendieran la operación la Cámara de Seguridad Social que está en Capital, volvieran a las jurisdicciones para que empiecen y terminen los expedientes dentro de cada jurisdicción. Así que, federalizado está. Quizás yo creo que lo que ha querido decir es que se creen juzgados federales del resto del país con competencia exclusiva para Seguridad Social. De hecho, hay un antecedente, el juzgado federal 4 de Mendoza, si bien no tiene solamente previsional, tiene otros temas, pero es el primer juzgado creado en el resto del país básicamente con esta competencia. Y a lo mejor a lo que se quiso referir es a la creación de más juzgados en el resto del país con competencia cuasi exclusiva en Seguridad Social. Doctora, de paso le pregunto, yo sé que no es su ámbito, pero a partir de mañana el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados va a empezar a analizar la ley base. Y le pregunto, ¿los políticos en general, independientemente de qué partido pertenezcan, si son oficialistas o opositores, en algún momento les consultan a los que saben sobre este tema de la ley de movilidad jubilatoria o no? En particular no sabría si alguna vez han consultado, han posibilitado en algunos momentos distintos presidentes de la Cámara, han sido citados al Congreso para decir su opinión al respecto de una fórmula o de una modificación de la ley previsional, fueron escuchados en muy escasos minutos. Esto me consta del anterior citado, habían sido el doctor Faciolo, la doctora Peristoñola, y fueron citados, dieron sus opiniones, pero básicamente después no vimos nada reflejado. O por lo menos no se ha volcado dentro de los motivos de alguna ley el haber escuchado a los protagonistas primarios de esta cuestión, que serían los jueces, no lo he visto así de reflejado. En mi caso particular no he tenido ningún contacto con nadie, no sé, en este momento si están consultando a alguna persona específica del fuero de la Seguridad Social o del resto del país que entiendan esta materia, no sabría decirlo. Usted sabe, doctora, que hay varios fueros que tienen como mala imagen, mal marketing, por decirlo de alguna forma, y se habla de la lentitud de la justicia. Bueno, usted sabemos, y lo hemos charlado en alguna oportunidad hace un tiempo largo, que su juzgado fue premiado por la excelencia judicial, así que digamos que me imagino que usted tiene el juzgado al día. Ahora, la pregunta es, ¿qué le recomienda a los jubilados? ¿Qué hagan las presentaciones judiciales? ¿Sale muy caro contratar un abogado para que haga una presentación, para que el ANSES le pague lo que les corresponde? ¿Cómo se tiene que manejar un jubilado que no está asesorado normalmente en forma jurídica, que no tiene un abogado? Mire, hay patrocinio gratuito dentro del Poder Judicial de la Nación, donde pueden ir a consultar. Yo cuánto es lo que cobra un abogado fuera, no podría decirle, porque yo regulo honorario judicialmente en el expediente. Pero lo que tienen que tener claro los jubilados, es que tienen que asesorarse si tienen derecho a que se le pague alguna diferencia. Es muy importante que consulten con un abogado especialista, o a través de este patrocinio jurídico gratuito. Y inclusive colegios de públicos, de abogados, de distintas jurisdicciones, no solamente de Capital, tienen un departamento de asesoramiento gratuito, donde el jubilado, antes de iniciar una demanda, porque esto es muy importante, antes de iniciar una demanda, tiene que asesorarse que lo que está cobrando está bien o está mal. ¿Por qué le digo esto? Porque ha pasado que personas que se han dedicado a hacer demandas, en definitiva, pensando que probablemente le podría ser beneficioso, llegan al final del juicio, después de un par de años, hoy tramitan los expedientes mucho más rápido, pero un par de años pasan, sin duda, no se encuentren con que su expectativa queda en cero, porque en definitiva, de acuerdo a su historia laboral, el cálculo que se le puede hacer efectivamente del pago de un haber, no estaría mal pago. Distinto es el tema que involucremos inflación, esto es otra cuestión, que esto es lo que está empezando a charlarse, y lo que está, obviamente, a través del decreto de necesidad y urgencia dictado, y el que eventualmente aparezca de todas las conversaciones y los dictámenes en el Congreso para la modificación de la ley jubilatoria. Pero yo lo que le digo a los jubilados, que no inicie una demanda sin saber si lo beneficia o no, porque esto es muy importante, porque después una expectativa, que quede en la nada, es mucho más frustrante. Pero que sí se animen porque saben que tienen derecho. A ver, el alcance de ese derecho es lo que yo les quiero pedir que pidan. Por eso cuando inician las demandas ante mi juzgado, y ante el juzgado 13, en el que estoy subrogando, así que tengo 214.000 causas, lo que les pido es que me acompañen en la liquidación para corroborar que han verificado que su derecho le corresponde, y no tengan un derecho a una expectativa negativo al final del tiempo, porque sepan que algo de honorario le van a tener que pagar a su abogado. Así que no se animen, no se embarquen en una demanda judicial sin saber efectivamente cuánto podrían cobrar que beneficie. La última, doctora. Ustedes que están como especializados en todo esto y están en el día a día, ¿tienen algún chimento de lo que puede ocurrir a partir de mañana en la Cámara de Diputados en favor de los jubilados? Por el momento, en cuanto a la modificación de la ley, verdaderamente se sabe que se está hablando, pero se sabe que se va a utilizar el índice de inflación, pero no hay nada redactado por el momento. Lo que sí está circulando desde el viernes es un dictamen de mayoría, donde en un par de artículos crean una prestación en particular, pero que se ha sujetado a reglamentación por parte del Ejecutivo. Es un dictamen de comisión, que esto pasa al recinto en esta semana, probablemente, no sé, mañana o el martes, porque el miércoles es feriado, pero por el momento más comentarios que lo que sabe el pueblo en relación a que el índice que se puede llegar a utilizar es el de la inflación, nada más que eso sé. Doctora Alicia Braguini, jueza de la Seguridad Social, tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Obviamente la vamos a seguir jorobando, porque estos temas nos interesan y mucho. Que tenga un lindo domingo, gracias por su tiempo y hasta cualquier momento. ¿Le puedo hacer un comentario chiquito más? Por supuesto que sí. Sería muy pretencioso de mi parte decir que el juzgado está al super día. En lo que no estoy al super día es justamente en el volumen de liquidaciones que hay que aprobar, si usted tiene en cuenta la cantidad de expedientes que tenemos, en el volumen, esto les pido siempre la paciencia necesaria, pero que no estamos lejanos a poder abordarlos al día. Es el único aspecto en el que tengo un pequeño desfasaje de tiempo. Doctora Braguini, gracias. Hasta cualquier momento. Buenos días, adiós.